Estamos con un viejo lobo de muchas batallas, quizás de la más importante también, el gran protagonista en ese 2008 de mucho ir y venir en el tema agropecuario con el gobierno nacional, Mario Jambías, que en ese momento era presidente de CRAI y creemos que fue el gran articulador de las cuatro entidades de la mesa de enlace, que está acá en una reunión del Ateneo Juvenil de Carvap, la asociación de donde él surgió, de Buenos Aires y La Pampa, incentivando el futuro de los chicos. Bueno, Mario, ¿cómo te sentís participando con tantos jóvenes? Bueno, la verdad que muy bien, porque demuestra que sobre todo tienen vocación de servicio en procura del bien común, porque creo que esto es lo que le están inculcando las charlas, esto es lo que los chicos están buscando, cómo son útiles a la sociedad. Muchos van a quedar en el gremialismo rural, otros van a salir a otros sectores, pero me parece que lo importante es que se conozcan, se conozcan de manera que estas divisiones que tiene la Argentina hoy en día, en el futuro no existan como tales. Me parece que hay mucho por hacer y es bueno apostar a que cada día más se capaciten los chicos. Yo vengo con algunas ideas de futuro, a mí me preocupa que en algún momento los chicos se van y se desvinculan, me preocupa y quiero conversarlos con ellos, cómo los podemos hacer para que sigan conectados, para que sea esto un gran movimiento que aporte al bien común. ¿Cómo estás viendo el momento agropecuario 7 años después de la 125? Mucho peor, mucho peor porque evidentemente el gobierno está dispuesto a no ceder nada que corrija políticas agropecuarias. Las mismas medidas que ha tomado Confederación Agraria a raíz de esta actitud de Omar Príncipe, que yo no estoy de acuerdo, es una muestra de que no le interesa la producción, las medidas son puramente de tipo clientelista, que le da una plata para alguien que subsista, pero de ninguna manera para alentar la producción. Y yo soy un productivista nato, yo soy una persona que cree que el campo puede, a través de su producción, generar el desarrollo de los pueblos, generar el desarrollo del país, aportar la energía, porque puede implementar mucha energía, aportar la infraestructura. Sin duda, trenes y caminos hace falta a nosotros, pero también hace falta y mucho a toda la sociedad. Así que creo que el campo no es un sector aparte, sino que es un factor de desarrollo para la Argentina y ojalá algún día algún presidente lo entienda. Gracias Mario. Gracias a vos.